Con Argentina, con Buenos Aires, allá está desde fines de la semana pasada, Enzo Corsi, humorista, ex participante de reality, cantante, se hace llamar showman, está hoy por hoy en el ojo del huracán a propósito de unas denuncias que los indican como un estafador. En el programa de ayer de En Su Propia Trampa, programa de Canal 13 que conduce Emilio Sutherland, se pudo ver un episodio donde se trató de hacer una encerrona con él, sin embargo, termina dándose a la fuga, con unas imágenes que, francamente, dejan mucho que desear, porque se ve una situación bastante patética de una persona muerta de miedo, huyendo de quienes lo acusan, entre ellos una expareja, de haber sido estafado por esta persona. Enzo Corsi es quien nos va a hablar, dentro de algunos instantes, tenemos, estamos estableciendo el enlace satelital con Buenos Aires. Antes, tenemos una nota que contextualiza todo lo que ha tenido que vivir usted también, como protagonista indirecto de esta historia. Enzo Corsi se ha convertido en el personaje de nuestra farándula, más buscado del último tiempo. Para algunos, es un simple humorista que triunfó alguna vez en el Festival de Viña del Mar. Para otros, es una persona que tuvo una segunda oportunidad en televisión. Pero para ciertas personas, no es más que un estafador. Así es, hace rato que el ex participante de 4020 viene siendo tildado como alguien que se ha adueñado del dinero de otros, y hoy se encuentra en el ojo del huracán. Luego de una reaparición en nuestra televisión, Enzo Corsi ha tenido un segundo aire de fama, pero también de polémicas, y es que desde hace años que arrastra duras acusaciones de personas que dicen haber sido estafadas por el humorista. A tanto ha llegado esto, que Corsi arrancó ya en dos oportunidades a Argentina para no enfrentar las acusaciones, o como él mismo lo dice, no enfrentar posibles agresiones en su contra. Anoche se emitió el esperado capítulo de En su propia trampa, en el cual Emilio Satterlán intentó atrapar al comediante Enzo Corsi. Al artista se le acusa de una serie de estafas, tanto de dinero como de artículos que nunca devolvió a sus dueños. Esta vez, la locación de la trampa fue una discoteca capitalina, en donde Corsi había sido contratado para un evento. Al ser encarado por Satterlán y por algunos de los estafados, el comediante se vio consternado y exigió protección policial. Cuando fue consultado por sus deudas, el artista alegó que no tenía dinero. Posteriormente se negó a recibir los 170 mil pesos que la administración del local le debía por el evento, alegando que solo aceptaba transferencias a su cuenta de forma electrónica. Finalmente su manager fue a buscarlo, por lo que Corsi se fue sin dar una respuesta concreta a las declaraciones de los supuestos afectados. Pero las personas que denuncian haber sido estafadas por Enzo Corsi no son pocas. Desde 2009 que el grupo de Facebook, estafados por el artista Enzo Corsi, las reúne y ha llegado a la suma de 997 miembros. Víctor Salinas es su creador. Pero yo creo que igual queda la sensación de no justicia con todos los que hemos sido víctimas. Y las otras víctimas que hay, yo creo que mira, lo que se mostró ayer, yo creo que es un 10% de verdad de las víctimas, o a lo mejor un 5%, no te estoy exagerando. Él se gana la confianza, dice que es un artista, sobrino de Luis Dima, ex de Macarena Dondroy, que tiene una gaviota legítimamente ganada en Viña en el año 92. Es lo único de cierto en Enzo Corsi, la gaviota que se gana en Viña. Y en el fondo él te utiliza, se acerca a ti, te abraza, dice, no, amigo, compadre, vamos, sigamos adelante, yo quiero ayudar, confía en mí. Y va dando muestras en el camino de que es muy honrado, de que es un tipo súper, súper derecho. Hasta que de repente desaparece, o sea, pega el zapaso, cierto, desaparece y no lo ves nunca más. Y ahí te das cuenta, digamos, de que es un tipo, un ladrón y que en el fondo te utilizó y que te robó. Listo, el día sábado nos juntamos en el hotel de Quintero. Ustedes miraban el personal, quedaban guardias, chef, todo lo que conlleva un evento, ¿no es cierto? Y nos juntamos allá. Nosotros arrendamos una van, conseguimos el personal para ir a hacer el evento. Y llegamos allá y resulta que nadie lo conocía. No había evento, no había inauguración del hotel, porque el hotel ya estaba funcionando hace tiempo atrás. Y nadie lo conocía. Y usted va a salir hablando y va a decir que no, que todo es mentira, porque así lo hizo en primer plano y así lo ha hecho en todos los programas. Él no reconoce nada. Son las duras acusaciones que arrastra el polémico Ensocorsi, quien lejos de querer aclararlas y responder por ellas, se refugia en otro país. Pero cuando ha estado en Chile, ha cambiado de dirección en varias oportunidades, apaga su teléfono y simplemente desaparece. ¿Qué pasará con este humorista que hoy goza de fama? Eso sí, luego de los últimos antecedentes, ¿una mala fama? Ya estamos, me dicen, en condiciones de realizar el contacto desde Buenos Aires, el lugar donde está Ensocorsi, en los estudios de Canal 9, en Buenos Aires, Argentina. Ahí ya lo estamos viendo a Ensocorsi. Enso, buenas noches. Hola, Eduardito, un placer verte. Un gusto saludarte, Enso. Dime. Primero que nada, Eduardo, te quiero aclarar dos cosas de la nota. Jamás me he arrancado a Argentina, ninguna de las dos veces. La primera vez, lo dejé claro en un video que fue por seguridad, y esta vez tenía una reunión con un productor de acá llamado Hernán Travieso, que trabaja en Canal 13, con Lucho Viles, en el programa Convicciones, para un proyecto que estábamos trabajando. Por lo tanto, esto estaba programado por un pasaje que me sacó Megavision hace casi dos meses, y si lo seguía postergando, lo perdía. Se habían pagado muchas multas. Yo no puedo depender de los tipos estos de Canal 13. Digo tipos porque no les puedo dar otro nombre. Enso, ¿desde cuándo que estás en Buenos Aires? El día viernes viajé, tuve la reunión ayer, y muy contento. Por lo tanto, ¿no pudiste ver el programa? Sí, igual, igual, por vía internet, yo me preocupé de poder verlo. Ya, ¿y qué te parece la imagen? Porque, ¿qué es lo que queda en la retina de la gente? Enso Corsi, huyendo despavorido de un grupo de personas que exigían que le devuelvan la plata o las bienes que tú, según sus declaraciones, les habías quitado, robado o estampado. A ver, Eduardo, vamos a ir parte por parte. Como estaba don Iván Arenas, que le tengo mucho cariño ya que mi padre era amigo de él, vamos a hablar de estos animales, porque les traigo animales, porque no tienen otra palabra, porque lo que hicieron fue una denostación y demigración solamente de la persona. Te lo resumo como, el día 27 o 26, perdón, de septiembre, si revisas corte de apelaciones, ya que está abierta para todo el público, yo tenía un recurso concedido a mi favor en la Corte Suprema, que no podían emitir el programa ni mucho menos, por lo tanto Canal 13 ya está en desacato, una querella por 300 millones de pesos. ¿Esa es la querella que tú estás presentando? De hecho, acá están los papeles. Ya, pero... No, ya está presentada, si pueden ver, me están viendo, aquí están los papeles, la apelación y todo lo que se ha hecho. Esa es la querella que tú presentas contra Canal 13. Señor, me gustaría que te refieras a las acusaciones que hacen en tu contra, a las acusaciones que hace Estrella Tellez, ex pareja, Víctor Salina, Matías Espina, entre otros. Correcto, es que ahí voy a llegar. Primero quiero aclarar que el canal me demigra no solo como... Mira, primero no hay trampa, porque no es la línea editorial del programa, es pillarte infragante en algo. ¿En qué se me pilla? Acá no hay trampa. Segundo, muestran imágenes mías actuando y me critican de malo, de buen humorista, cosa que no va al caso. O sea, ¿por qué digan mi grande como artista y como persona? Se olvidan de que tienen una familia, hijos que le hacen... está con bullying. Hoy día tuvieron que ir a hablar apoderado, mi ex, a hablar con el colegio porque me bullyingían a mi hijo. Enzo, perdón, pero tú... Enzo, tú estás hablando de respeto... Perdóname, 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 no, perdóname, perdóname, que no sea un monólogo. Estamos en vivo, en directo, desde Argentina. Tú estás hablando de el respeto hacia tu persona. Pero aquí hay acusaciones, hay gente que dice que tú las estafaste. ¿Para ellas no hay respeto? ¿O todas las acusaciones son falsas? ¿Qué pasa, señor? Juntos cinco personas... Si yo te dijera que junto a cinco personas a hablar también y pueden decir mil cosas, es re fácil. ¿Son falsas todas las acusaciones? La única persona es que... Eduardo, en primer plano, y en muchos programas más, reconocí siempre dos cosas que ahora desconocí ahí. Un tema que había hace mucho tiempo atrás de una cámara que me robaron en un pub, rompiéndome el vidrio que está al parte encaradinero. Yo tengo denuncias contra ellos, yo tengo una denuncia en la séptima criminal contra Salinas, por injuria y calumnia. Ahí está el papel por si acaso también. Ya, perdón, pero esa cámara... Así que le va a llegar su situación. Esa cámara, ya que estás hablando del caso de la cámara, la cámara que te acusa Salinas de que no le devolviste. Tú dices que te la robaron, pero tampoco... No, 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 fue Salinas. Bueno, el que te acusa de haberte apropiado de una cámara, troncoso me parece que es. Tú tampoco te haces responsable de esa cámara, te la robaron a ti. El 2002. El 2002. Pero te la robaron a ti. Pero te la robaron a ti. El 2002, hace diez años... Pero te la robaron a ti. Yo lo busqué, Eduardo, yo el tipo lo busqué por mal, cierre y tierra, pasaron los tiempos, no nos ubicamos mutuamente. Y en el programa... Cuando aparece en Viña, yo le dije... Espérate, es que editaron. Yo le digo, si tú eres de las personas que no ha hablado de mí, que no ha usado la prensa para denostarme, ten claro que vamos a llegar al acuerdo que tenemos que llegar. El tipo evaluó una cámara que valía 200 lucas que estaba dispuesto a pagar en 2 millones 3. Que no existe ese valor de esa cámara, primero. Segundo, después revisé las imágenes, y en las imágenes, él era uno de los que más salía junto a Salino, denostándome a mí. Por lo tanto, se llegó a la conclusión con mi gran abogado, Roberto López Pinilla, en denunciar por la cantidad de tiempo que me llevan denostando. Es más, Canal 3 argumentó en su defensa que sin querer iban pasando por la disco. Pero acá encuentro un face donde Luis Augusto Troncoso Corrubias, camarógrafo, dice... Éramos solo 6 involucrados, los demás éramos extras. O sea, ya el ladito está en colusión. O sea, ojo, que todos los que se resultan responsables van a ser citados. Eso, pero yo no quiero que confundamos las cosas. No confundamos lo que tú quieras sacar adelante contra el programa de su propia trampa, por esta puesta en escena que montan para tratar de encontrarte o reunirte a ti con las personas que te persiguen, y los casos de las personas que te persiguen. Ya dices que hay el caso de la cámara, una cámara que te robaron, y por el hecho de que el tipo habló, tú ya no estarías dispuesto a pagar el monto, que, según tú mismo dices, sería un monto elevado. ¿Y qué pasa con el caso de Estrella Telles, expareja tuya, que dice que de la noche a la mañana desapareciste, que le inventaste una historia, que ibas a cobrar un... Eduardo, perdona. Un monto que te habían dejado en herencia. Con todo respeto. Eduardoito, ustedes que investigan con todo respeto. Revise la historia de Estrella. Pero fue tu pareja. Revise la historia del ex marido, inclusive el cual estuvo perseguido por un canal, y cayó tenido por clonación de autos. Ella corría en carreras clandestinas, era mecánica del mismo taller. Pero tú eras tu pareja. Que de verdad, si ustedes antes... Fue tu pareja. Viejo, yo después me enteré, por eso me fui. Por eso me fui. El programa Intrusos era testigo como yo la traté, como los cuidé durante mucho tiempo en Viña y en todas las partes que estuve. Lo que ella habla es absolutamente falso. ¿De a dónde me va a facilitar ella algo a mí si ella no tenía dónde? Si me pedía hasta para ir al baño. Así que ese tema yo no lo voy a tocar, Eduardo, porque ya me llega risa. Te puedo mostrar cuentas de su casa para acá, todas a mi nombre, porque la estuve ayudando mucho tiempo. Y ese día... Matías Espina dice que le robaste un teléfono y que dejaste una cuenta y paga por 450 mil pesos. Mira, te vas a reír. El tipo del celular, para que te des cuenta cómo la gente habla lo que quiere, se le aclaró. Me vendí un celular, falla, voy a un persi y le digo, aquí está el celular, me falló. Es que no tengo, no te lo puedo regalar, tengo otro, pero vale 10 mil. Yo no voy a pagar 10 mil más, le dije. Bueno, te lo ocupé, te lo llevaba y tal cual es el problema, si son 10 mil nomás. Y listo. Después le conté de hartos eventos que estaba haciendo y después me entero que se junta con Salina e inventan una historia. Estamos hablando hace 6 años de a dónde un teléfono celular va a costar como un iPhone si en esa época no existían. Mira la mentira. Revisa la página, pone valores distintos. Primero dice un valor, primero dice 90, después dice 100, después dice... Revisa la página. Es un chiste. El mismo señor Salina habla de 400 personas, después dice que son 20, después que 7 y ahora en el mismo Face de él dicen que son 6. Entonces de verdad que se contradicen ellos. Pero no es raro eso que... Porque tiene que ser para poder... Tanta gente que se pone de acuerdo, según tú, para tratar de joderte a ti. Muy simple. Te la hago corta. Yo creo que acá hay cosas, dos cosas encubiertas y extrañas. Algo pasó con alguna niña con algo que le quedó gustando a algún productor. Algo pasó y le hizo el favorcito de hacer un programa contra mí. Porque yo siempre he sido deslenguado, lamentablemente, digo, y me traiciono hasta ansiedad y digo cosas a veces que ahí pueden herir. Y pido disculpas si a veces he herido. Pero de verdad, ¿cuál es el objetivo del programa? ¿Cuál es la línea editorial? ¿Qué trampa hubo? Me denigraron como persona. A mi hijo le hacen bullying. Mi madre sufre. ¿De qué estamos hablando? El programa trampa. Después dicen, vamos a hablar ahora del otro delincuente. Yo no he robado mano armada, no he matado a nada, ni he violado a nadie. Nunca le he pegado a una mujer como otros artistas. Hay otros artistas que están acusados en Chile por 30, 40 y 50 millones. Si tú sumas las mentiras que se me acusan, no suman ni 3, 4 millones si fuera verdad las mentiras. Y a mí me han hecho todo este espadiento. ¿A ti también? ¿No te suena raro? A mí me suena muy raro que haya tanta gente que coincida en sus argumentos y que te indique a ti como la persona que lo estafó. Y me llama la atención también ver las imágenes del programa porque se te ve muy descolocado huyendo como si fuera un criminal. Tú has dicho el que nada hace nada teme. Sin embargo en el video sales arrancando, corriendo y después cuando pides ir a una comisaría lo primero que hace es subirte al auto de tu manager y nuevamente huir. ¿Dónde queda la actitud de aquel que nada hace nada teme? Te la resumo cortita todo lo que tuviste no es es editado y no es real. Pero se ve. Yo sí fui carabinero o sea, podía revisar ve la corte y puse dos denuncias en otra comisaría no ahí ya que ellos estaban totalmente obligándome a declarar cosas que el señor Sadlerán quería que yo declarara pero no hay que obligar a declarar nada en su... Segundo perdona, segundo si arranqué que digan la verdad es porque un tipo sacó un cuchillo me empezaron a agredir gente que no conocía puse constancia de lesiones en la posta central averigüen ¿Quién te agredió? No se ve la imagen en mis piernas y en mis brazos pero sí es que pero 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 Eduardito ¿cuántos años tenía en televisión Eduardito? Pero no se ve la... Pero hoy los que van a editar no van a querer dejar bien pero lo que sí está en televisión o está en la corte revísalo ¿Cómo alguien va a sacar un cuchillo si está la tele ahí mismo? O sea, la mayor seguridad que puedes tener tú es que esté en las cámaras de sentida A mí casi me atropellan ¿Por qué saliste arrancando? A mí casi me atropella un bus pero viejo si la tele iba súper lejos y los tipos gritando agar ¡Oye, gracioso! ¿Qué haces tú si no los conocí? Y te empiezan a agredir con garabatos con puñetazos ¿Por qué constate lesiones? Pero si es fácil anda a la posta central pregunta hasta la constatación de que el mismo día hay dos denuncias en comisarías a mí una contra Salina una contra Canal 13 y el señor Sutherland están Eso, se nos está acabando la ventana del satélite así se llama técnicamente el espacio que tenemos para poder hablar contigo desde Argentina Tú ya nos has dicho que estás en Argentina haciendo negocios porque te invitaron a participar de un proyecto no es que estés arrancando Sí No estás arrancando No, no de hecho puedo mostrar hasta los meses ¿Cuándo vuelves a Chile a enfrentar esto? En una semanita más o menos estoy de vuelta una semanita más nada más cortito ¿Y vas a enfrentar esto? Tengo que llegar a hacer cosas que ya tengo pauteadas ¿Vas a enfrentar esto? ¿Lo he enfrentado cuánto tiempo? Pero si esto es viejo lo enfrenté en primer plano lo enfrenté hace 5 años hace 4 años saliendo del dating esto es algo viejo Eduardo de verdad te lo pido Enzo se nos va a mi hijo se nos va a caer el señal en cualquier momento Te agradezco Eduardo la posibilidad pero como era posibilidad para defenderme solo quiero decir que amo a mi hijo te amo madre el que nada hace nada teme pecho a la pala y gracias a toda esa gente que me ha mandado correos incansantes de apoyo también un saludo para Iván Arena a tu amigo que lo quiere mucho Gracias Enzo desde Argentina Enzo Corsi haciendo sus descargos desde el Canal 9 de Argentina tenemos que cortar abruptamente este móvil porque la ventana de satélite la opción de tener el contacto es por un tiempo limitado los satélites son así se cortan y simplemente se corta esa es la perspectiva que tiene Enzo Corsi de esta circunstancia la verdad es que lamentablemente para Enzo Corsi las acusaciones siguen multiplicando siguen habiendo nuevas voces que salen a hablar de situaciones extrañas con Enzo Corsi coincidencia que haya tenido que viajar a Buenos Aires justo en estos días su hermano había dicho el año pasado que Enzo Corsi entraba al reality para limpiar su imagen y dejar atrás la imagen de este Enzo Corsi irresponsable que hacía noticias por su escándalo sin embargo parece que nada de eso hubiera cambiado porque las acusaciones en contra de él continúan y están ahí presentes de hecho y yo les digo hay nuevas acusaciones hoy conversando por Corsi todo otro tema que vamos a abordar mañana con él nos contó a mí también me clavó Enzo Corsi Claudio Reyes nos quiso dar su testimonio un hecho es un sentimiento que el tipo es un estafador profesional vivió en mi casa vivió en mi departamento hace más de 20 años se ganó mi cariño mi confianza y por ahí por ahí por acá me pidió unos cheques para ir a Iquique a traer unos equipos y nunca más aparecieron nunca más apareció él y nunca más aparecieron mis cheques así que estoy esperando que algún día aparezca cosa que yo sé que no va a ser porque es un cuentero profesional se la sabe por libre no, nunca más volví a hablar con él y no me gustaría me daría lo mismo por suerte no me metí en el reality donde donde me lo habría encontrado no sé a mí me da esta gente me da un poquito de lástima que tengan que vivir así haciendo haciendo este tipo de faramaña una cosa terrible pero así es la vida ahí tenemos otro caso no es una denuncia que esté hoy en tribunal porque es algo que sucedió hace 20 años pero es una denuncia de contexto respecto a la situación una situación que al parecer se viene repitiendo frecuentemente en el historial de Enzo Corsi escuchábamos su defensa estamos tratando de generar un nuevo espacio una nueva ventana de satélite para algunos momentos más lo estamos haciendo estamos negociando en este momento con el Canal 9 de Argentina que también tiene que utilizar su estudio y utilizar su satélite para su programación habitual si resulta lo vamos a tener a Enzo Corsi en un rato más porque sin duda hay muchas cosas que van quedando en el tintero otro de aquellos que lo denuncian a Enzo Corsi en el programa de su propia trampa fue el productor Víctor Salinas que él lo acusa de sustracción de equipos por un monto de un millón y medio también hablamos entonces como tú pruebas eso como tú lo llevas a tribunales es tu palabra contra la de él ¿me entiendes? él no firma no deja huellas a mí me lo dijo específicamente Macarena Tondró en una conversación telefónica que tuve con ella me dijo oye Enzo no deja ninguna huella no deja ninguna prueba de que te estafo y lamentablemente no hay cárcel porque es muy difícil de perseguir es muy difícil de probar ante la justicia pero él reconoció en mi caso en particular en primer plano que la única persona que le debía era a Víctor Salinas y los demás todos se colgaban y es mentira me debe a mí y le debe a todas las otras personas porque aquí nadie inventa las deudas y una pena por los programas de televisión específicamente donde ha estado porque todos esos productores todos esos directores de televisión sabían quién era Enzo Corsi y aún así le dieron pantalla y a este tipo lo hicieron más conocido por lo tanto donde él iba iba con la venia de ser conocido y de ser una persona famosa entre comillas de la televisión y cuando tú ves una persona en la televisión un personaje semi público o público jamás piensas que es un ladrón el caso de un taxista que por ejemplo lo llevó hasta el casino Montichelo que aparece ahí aparece un comentario en la página y no sé pues lo tomó en la Alameda hasta el Montichelo lo hizo esperar ahí una hora y después lo dejó en Maipú y después nunca más le pagó o sea nunca más apareció entonces tiene un tipo claro como es personaje público le dice oye pero si yo soy de la televisión Enzo yo creo que la próxima estafa que tú hagas o andas dejando un 10% de todas las estafas que vas haciendo aquí para adelante porque los psicólogos en Chile son caros y los psiquiatras también yo creo que lo que necesitas tú es un psicólogo como un psiquiatra porque está ahí enfermo pero enfermo de adentro ahí está el testimonio de Víctor Salinas productor que como les decía acusa de su atracción de equipos por un monto de un millón y medio de pesos también conversamos nosotros con Matías Espinosa quien es la persona que acusa a Enzo Corsi del robo de este teléfono y esta cuenta y paga por 450 mil pesos esto fue lo que nos dijo ahora lo que yo quiero dejar en claro que más que a mí me engañó con un teléfono más que la plata que otro señor le robó una cámara es darse cuenta del tipo de persona que él que para mí yo lo califico como una persona enferma que miente con cosas muy mínimas y que se anda robando cosas mínimas a la gente humilde ¿cachai? era hoy lo que iba a pasar él arrancó cuando nosotros lo hemos intentado cobrar arrancó cuando lo enfrentamos en el caso de ayer arrancó después fue con Emilio Sáten a la comisaría dijo no espérenme y se subió al auto y arrancó después se fue a Argentina volvió ahora se fue a Argentina de nuevo entonces era obvio lo que iba a pasar ahora si me preguntáis tuve la sensación que me queda la verdad es que yo sé que él no nos va a pagar y yo se lo he dicho a todas las dos víctimas que yo he podido conversar a él no nos va a pagar pero yo me conformo y hago esto para que se sepa cómo es él y para que él de una vez por todas diga ¿sabe qué? sí reconozco lo hice me equivoqué no lo voy a volver a hacer no sé pero algo no reconoce nada cuando lo enfrentamos ayer o sea en el capítulo que se mostró ayer en la trampa a todos les dijo no es que a ti ya te pagué no es que a ti no te conozco no es que no tú no es que a mí me robaron entonces no reconoce absolutamente nada o sea mitómano por donde lo miren hay las declaraciones de Matías Espinosa tenemos al teléfono Enzo Corsi que nos ha llamado desde Argentina porque quiere hacer seguir haciendo sus descargos Enzo Eduardo te escuchamos mira estoy entendiendo lo que acabo de escuchar y sabes que me da hasta casi risa primero quiero aclarar que el tipo que está hablando al celular tiene la misma demanda y va a poder inclusive tener que pagar una cantidad grande de millones por el julio y que lummia delito penal primero porque él habla sin pruebas que puede que muestre un papel que muestre el contrato de lo que habla fíjate que curiosamente la mayoría hablan sin nada pero Enzo eso yo soy un genio de lo malo que nadie firma conmigo Enzo me escucha una de las personas que te denuncia una de las personas Enzo me estás escuchando ¿no? mucha pena porque yo no soy la persona que quieren mostrar la gente que me conoce la gente en mi iglesia Enzo tú me escuchas que me conocen bien saben que no soy así que he cometido de los cometidos Enzo tú me escuchas te lo dije en tu programa ¿te acuerdas? cuando me puse la infección si Enzo no me escuchas no podemos mantener la conversación porque si no va a ser un monólogo vale ahora te escucho que te escucho bien bajito ah que bueno que me estás escuchando algunas de las personas que te denuncian sacan a colación declaraciones de tu ex pareja Maca Tondro que dice Enzo nos deja huellas o estamos frente a una persona que sabe hacer muy bien las cosas o no te das cuenta del daño que vas causando y la tercera opción es la que tú señalas que tú eres libre de polvo y paja pero insisto que resulta muy extraño de escuchar tanto testimonio lo de Claudio Reyes que se suma a lo que salió ayer en su propia trampa ¿es mentira también lo que cuenta Claudio Reyes? ¿sabes lo que me da un poco de risa el otro día? perdona estuve en un programa hoy día creo que salió Sin Dios Ni Leite y también me preguntan por imagínate Pablo Iglesias me dice si ya cualquiera quiere agarrarse es como dice Moria Casan acá Enzo ¿viviste o no viviste con Claudio Reyes? No es una pregunta que demuestre todo lo que dice es mentira porque estuve abrazado con él conversé con él me junté con él ¿viviste o no viviste con él? y también compartimos departamento cuando cabrito hace como 20 años mira una pregunta Eduardo por favor respóndela tú solamente te quiero decir algo si yo fuera tan poca tan persona tan mala tan desgraciada que no sirvo para nada como me dicen en el 13 ¿por qué me llaman a cada rato hasta hoy día para volver a su programa? ¿por qué hablan todo el día de mí? que no hablen más de mí si yo soy tan terrible no es todo real yo la verdad la reconocié en Primera no te la reconocié a ti y la reconoció en todas partes estuve en tu programa hablando de este mismo tema recuérdalo estuve sentado contigo te di la cara yo te respeto harto me río mucho con el chico particular con la cubana imagínate que te veo pero estoy muy tranquilo estoy muy en paz porque estoy haciendo las cosas donde se hacen eso uno tiene problemas legales lo hace en la justicia no en la tele es que va a la tele porque quiere otra cosa pero que también a veces la gente va a la tele porque en la justicia no encuentran eco porque como tú muy bien dices a veces hay situaciones que no se pueden demostrar en la justicia y ante la desesperación uno acude a la prensa a veces la prensa ayuda más que la justicia tu hermano decía en una entrevista a propósito de tu ingreso al reality esto fue el año pasado en mayo tu hermano ejecutivo importante de Endesa el mismo que tú no nombrarlo porque no hay idea y que el hermano es muy muy el mismo perdón tú lo nombraste en su propia trampa dijiste que él te podía poner su ejército de abogados a tu disposición a ver yo te voy a decir algo lo dijiste pero escúchame ¿a qué voy a hacer? yo me acerro a la ley yo siempre mantengo a toda esta gente que le va a llegar sus situaciones porque no tengo miedo y sé que ellos no tienen nada que sustente la prueba no hay fondo según el artículo 162 163 de la ley dice que yo no puedo ser grabado en ningún lugar privado a mí me grabaron en una oficina la cual es privada donde me preguntan cuánto cobro que muestran la mitad porque yo me di cuenta que había cámara luego me graba el señor Pancho y salió de la fuera del CEP simulando que no había cámara Enzo te pido un favor Enzo te pido un favor solo un favor y te dejo que continúe hablando sepárate un poco del teléfono porque no se está escuchando ni entendiendo mucho lo que dices por ahí puede ser pero decía que el artículo 162 o 163 de la corte dice que no se puede grabar en lugares privados sea oficina donde se me grabó sea donde Pancho Sabera me sacó el CEP y me grabó ellos van a estar citados y va a haber un tenor fuerte porque yo si tengo pruebas tengo la página de este señor que me ha enoctado años tengo papeles tengo lo que dijo vamos a dar un proyector para el juicio son cosas distintas ellos está bien yo entiendo ese punto pero son cosas diferentes lo que puedas tú determinar de los métodos con los cuales se grabó su propia trampa y esta demanda que tú dices que podría significarle el pago de 300 millones de pesos a ellos y otra cosa son las acusaciones que hacen contra ti diversas personas lo que te decía yo tu hermano en esta entrevista que da a propósito de tu ingreso al reality dice Enzo viene a limpiar su imagen porque ha cambiado ¿tú cambiaste? Sí pues mucho Eduardo yo te conté tu programa que creo que hasta lloramos no me acuerdo si tú estabas ¿te acuerdas? y creo que estaban las chicas Jenny yo cuando cabro me metieron en estos gimnasios por mejorar la imagen y me metieron en estos famosos anabólicos entonces me inyectaba me inyectaba todos los días su anabólico que me fue produciendo un efecto gigantesco de cuerpo y después también te pone el ojito de cabeza y en esa época yo me elegí mucho de la familia de muchas cosas ¿es verdad eso que en algún minuto inventaste la muerte de tu padre para zafar de algunos problemas? No todo lo que hablas el señor es patífico es irrisorio de hecho por eso le grabamos lo que él dice que soy capaz de hacer atravesar una abuelita y no vale la cartera o sea me está acusando directamente para cualquier juez que incluye alumna penal yo a nadie le he puesto una pistola jamás y si alguna vez he herido es deuda todo el chile tiene deuda ser deudor no es un delito no ser deudor ciertamente no es un delito estafar a la gente si es un delito eso por si está en Argentina hemos tenido el contacto telefónico primero tuvimos un contacto satelital y ahora un contacto telefónico él dice que volverá a Chile que está ahora tratando de cerrar unos negocios en Argentina pero que volverá a dar la cara es lo que esperamos yo le quiero agradecer a Enzo que haya respondido nuestro llamado y espero que de verdad vuelva y dé la cara honestamente y abiertamente si él dice si él dice que no ha hecho nada que no hay pruebas que avalen estas supuestas estafas está bien y tiene que tener el derecho a decirlo pero si por el contrario están las pruebas tiene que pagar tiene que pagar como se paga en Chile con la justicia la justicia determinará los montos y si es que es necesario ir a la prisión o lo que estime el ordenamiento jurídico que yo desconozco pero no puede quedar la sensación de impunidad ni para un lado ni para el otro